Pues ya estamos de regreso, listos entonces para continuar con el interesante tema de este programa. Recuerda, es como una gimnasia mental lo que hacemos. Las actividades de estas no nada más es para que pasemos un rato ahí, tal vez divertido u ocioso. No, 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 de ninguna manera. Esto se trata de ejercitar nuestra mente y nuestras aptitudes de observación y de conexión de ideas para crear nuevas posibilidades. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, ahorita vamos a decir las siguientes cinco preguntas de este test de evaluación sobre tus dotes de observación. Entonces, vamos al número seis. A ver, por favor. El número seis dice así. ¿Cuál es el primer apellido de tu abuela materna? Ajá. Hace rato te preguntamos el segundo apellido de tu abuela paterna y en este caso preguntamos el primer apellido de tu abuela materna, es decir, la mamá de tu mamá, para que nos ubiquemos bien. Si lo sabes, anótalo y si no, al rato, cuando veas a tu mamá o sepas, veas a alguien de la familia, averiguala, no seas ingrato, hay que saber de la familia, por favor. Saludos a doña Emil. Claro, claro. Doña Emil es la abuela materna de Richie. Y entonces, bueno, hay que saber todo eso, ¿verdad? Número siete. ¿Sabes el tipo de sangre de todos los que viven contigo en tu casa? A ver, piénsale, piénsale. Todos los que viven contigo en tu casa, ¿tú te sabes su tipo de sangre? Y si no te lo sabes, oye, hay que averiguarlo. Eso es una cuestión de primer orden, ¿eh? No se te vaya a olvidar. Número ocho. ¿Cuántas puertas hay en tu casa? Ahorita vas a contar rápidamente. No, a ver, vamos a ver si tú sabes de entrada cuántas puertas hay en tu casa. Bueno, vamos con el número nueve. El número nueve es, ¿cómo se llaman los vecinos a los lados y enfrente de tu casa? A ver, a ver. A los lados y enfrente de tu casa. A lo mejor te sabes los de todos, a lo mejor no te sabes los de ninguno, o a lo mejor, ojalá, te sepas los de a los lados y enfrente de tu casa. O la de la vecina guapa, el único que se ve. Mira, no os dudo que Richie se sepa ese, ¿eh? Porque los de los vecinos no se los supo, pero los de la vecina guapa yo creo que sí. Bueno, número diez, que es la última de este segmento. Si tienes casa de dos pisos, ¿cuántos escalones tiene la escalera? Los has subido y bajado mil veces y a lo mejor no sabes cuántos escalones son. O a lo mejor sí, a ver. Entonces, piénsale y rápidamente anota tu respuesta. Ahora, si no es casa de dos pisos, de todas maneras las casas a veces tienen un escaloncito o dos para ir al, no sé, el baño, la cocina, para ir a la azotehuela. Bueno, ¿cuántos escalones tiene en caso de no ser de dos pisos también? También la puedes responder. A ver, ahí tú dirás cómo vas en la contestación de este test. Bueno, quiero contarte algo sumamente admirable sobre un señor del que hemos oído hablar casi todos aquí en México y también en el mundo, porque es un señor que por méritos propios, yo creo, esa es mi opinión personal, ha logrado hacer la fortuna más grande del mundo. En varias ocasiones ha estado considerado como el hombre más rico del mundo y es mexicano de nacimiento. Él se llama, obviamente, a ver, ¿tú sabes cómo se llama? ¿A quién me estaré refiriendo? Mexicano de nacimiento, no de origen, no de origen, pero sí de nacimiento. Y que ha sido varias veces considerado el hombre más rico del mundo. ¿Carlos Slim? ¡Ah! 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 Ha salvado la honra de la... que sí sabe... ¡Ay, qué pasó! Muy bien, Richie. Sí, fíjense que como en toda persona notable que ha tenido logros extraordinarios en cualquier rubro, pues, Carlos Slim es un hombre que luego causa polémicas, ¿verdad? Que habrá... tendrá sus detractores que piensan una cosa, tendrá sus admiradores que piensan otra. Yo lo que quiero ahorita comentarte acerca de él es algo de su infancia y del momento en que él se casó y el regalo de bodas que recibió. Porque, ¿sabes? Podemos aprender mucho, pero mucho, acerca de la forma en que este hombre piensa. De la parte tan positiva, de la... en la que él desarrolló la capacidad de ser un grandísimo empresario. Un empresario de altos vuelos, bueno, al grado de que ha sido considerado el hombre más rico del mundo varias veces. El de México, obviamente, es él, ¿verdad? Es él, después creo que le sigas carga, me parece. Pues, posiblemente, ellos andan por ahí en esos primeros lugares, sí. Y, bueno, yo creo, mira, te quiero compartir la siguiente forma de pensar. Cuando tú escuchas a estas personas, lo que debemos tratar de observar siempre es qué podemos aprender de ellos. Qué de su forma de pensar, de desarrollarse. Porque esos detalles son los que, ya sumados a lo largo de los años, crean una personalidad y una capacidad para lograr cosas extraordinarias. Y aquí tratamos, ¿verdad?, en el programa de promover un pensamiento, de pensar en grande, de pensar en fase de posibilidades. Carlos Slim, cuando era pequeño, Richie y todos los que nos escuchan, fíjense que en las fiestas familiares, sin ninguna necesidad, porque su padre ya era un hombre acaudalado, que llegó a México, creó un negocio, una mercería muy grande que se llamaba La Estrella de Oriente, en el centro de la Ciudad de México. Y era un hombre, bueno, un comerciante de altos vuelos, ¿verdad?, del cual Carlos aprendió muchísimo. Pero a lo que voy es esto, en las fiestas familiares, en vez de andar por ahí jugueteando y nada más de niño consentido, ¿sabes qué hacía él? Él se ponía debajo de la escalera de su casa paterna y vendía dulces y refrescos a los invitados de las fiestas familiares. Eso hacía, o sea, su mente, su mente empresarial estaba encendida al más alto grado desde que él era un niño. Yo pienso que eso no se le puede criticar absolutamente a nadie, al contrario, al contrario. Creo que ese sentido empresarial es algo positivo, ese empuje que él traía desde muy pequeño, ¿verdad?, y también incentivado por su padre, que su padre les enseñó a él y a sus hermanos a llevar un control de sus ingresos y egresos desde que eran niños. Y su biografía autorizada dice que su padre se sentaba con ellos cada semana para revisar ese control de gastos y egresos que ellos tenían. Y entonces les inculcó esa cultura, ¿verdad?, de ser bien organizados, de tener una visión clara y también de ser buenos comerciantes, ¿no? Entonces, fíjate lo que sucedió cuando Carlos se casó con su humaya, que así se llamó su esposa. Entonces, ellos recibieron un millón de pesos como regalo de bodas por parte de la madre de Carlos. Y la costumbre libanesa, porque ellos son de origen libanés, ¿verdad?, era que con el dinero que se recibía como regalo de bodas, pues la pareja se construyera su casa. Ahora sí que cómo es lógico, ¿no? Y con un millón de pesos de aquel tiempo, pues imagínate la casa que se hubieran, ¿verdad?, podido construir. Pero Carlos, era Carlos Slim desde aquel tiempo, ¿verdad?, con su mentalidad empresarial, ¿sabes lo que hizo? No fue y se construyó una casa para él y su esposa, un caserón, una mansión que se hubiera podido construir. No, él lo que hizo fue mandar a hacer el diseño para un edificio de departamentos. Entonces, le hicieron un edificio de varios niveles, con varios departamentos. Él y su esposa ocuparon el de hasta abajo y todos los demás los pusieron en renta. Fíjate, entonces, esa es una muestra. Él no tenía tal vez tampoco la necesidad de hacer eso. Pero bueno, es un hombre que piensa de una manera, pues, diferente al de la mayoría, la mayoría, la gran masa que somos nosotros. Nosotros podemos también aprender de una manera diferente de pensar, una que nos lleve a cosas más adelante. Mencionaba yo en el programa anterior acerca de que las personas que saben construir, los albañiles, los trabajadores de la construcción, una idea que yo he tenido siempre es que ellos, poco a poco, con los sueldos que ellos reciben, si ahorran, ¿verdad? O cualquier persona, no nada más ellos, cualquier persona con el producto de su trabajo, si es una persona ahorrativa y metódica, puede ir apartando por lo menos un 10% de lo que gana. No hay que quemar todo lo que ganamos. Hay que guardar un poquito para que lo vayas juntando. Y cuando tengas un capital, hay oportunidades a veces de un pequeño terreno, de algo en donde puedes invertir ese ahorro que tuviste, ¿verdad? Y después, algo parecido a lo que hizo Carlos Slim, él tenía un capital grande de regalo, ¿verdad? Pero a veces, aunque no lo tengamos, con el producto de nuestros ahorros ya juntito, un juntadito que hicimos uno, ¿cómo le llaman en uno de los bancos? El Banco Azteca se llama el guardadito. Un guardadito, ándale, un guardadito, esa palabrita, bueno, no estoy haciendo promoción a estos bancos, nada más me quería acordar de la palabrita, ¿verdad? Bueno, con tu guardadito, ¿verdad? Que ese guardadito debe de ser tu gran tesoro, no hay que dilapidar todo lo que ganas, por favor, porque entonces no va a haber ninguna diferencia de ti, en 5, en 10, en 15 años vas a estar exactamente igual, o a veces hasta peor. Entonces, la cosa es que tú sepas progresar, construir, ¿verdad? Tu propio patrimonio. Deberíamos de recomendarle el libro del pequeño... El pequeño cerdo capitalista. Ayer me llegó Richie a la casa de ustedes y me dijo que una compañera de la universidad, una amiga, le había recomendado este libro y que lo empezó a leer. Le digo, ah, pues yo lo tengo, ¿verdad? Y entonces, bueno, Richie está entusiasmado leyendo un libro acerca de cómo construir un patrimonio, de cómo se crea el... hacer un capital para ti mismo, ¿verdad? Cómo lo puedes crear, cómo lo puedes construir. Qué bueno que Richie ya tiene esa... ahorita esa intención muy grande, ya lo está haciendo, de hecho. Y te recomiendo mucho a ti, que eres joven, y aunque no es joven de corazón o de edad o de lo que sea, todos tenemos el deber de aprender estas cosas para aplicarlas en nuestra vida. Entonces, te pongo este ejemplo de este hombre que muchos conocemos y que ha hecho muchas cosas muy notorias, nada más para que tomemos inspiración. Pero hay muchas personas que han entendido este principio del ahorro. Hay que ser ahorrativos, pero por favor, trata de no crecer a base de deudas. Vuelvo a decir lo mismo que en el programa anterior. Trata de no crecer a base de deudas. Si lo haces así, puede ser que te compliques la vida y pases muchas noches sin dormir con la presión y la preocupación de pagar intereses, deudas, de no encontrarte a ciertas personas, que eso es sumamente pernicioso y malo. No debemos darle la vuelta a nadie, debemos ser amigos de todos, no debemos tener relación mala con nadie, porque no debemos deberle nada a nadie, más que a Dios, que yo creo que nunca podremos pagarle a él todo lo que él nos ha dado. A él siempre, de él siempre seremos deudores, yo creo. Pero ya aquí mi amigo David Méndez, que también le doy las gracias como siempre, porque él siempre nos ayuda muchísimo aquí en el Banco de Posibilidades y en todos los programas de Corporación Inmanente, ya me está diciendo que viene el siguiente corte comercial y bueno, pues adelante, ¿verdad? También es parte de... Entonces, aquí te espero para poder hablar sobre el reto que publicamos en el Facebook y también las siguientes preguntas del test. Aquí te esperamos, no te vayas a ir. ¡Gracias!